¡Dios mío! ¡Esta puerta de redstone es imposible de hacer! ¡No entiendo cómo funciona! ¿Qué haces, pendejo? ¡Así no se hace! ¿Y cómo se hace, Agüita? ¿Tú quieres ser experto? A ver, enséñame. Te voy a enseñar. Sí, toma, estoy redstone, estoy por aquí todo. La antorcha, tienes que hacer este movimiento porque si no, no funciona. ¡Mira esto, Dios! Pero todavía esto no ha terminado porque es que esto lo has colocado mal. Querías hacer una puerta, ¿verdad, Turbo? Sí, eso es, queda un poco feo con toda la redstone visible. Exactamente, y es que como lo tienes que hacer es de la siguiente manera. Colocas esto por aquí, tal que así, y esta va a ser nuestra entrada. Y con estos bloques de aquí, colocándolos justamente tal que así... ¡Oh, Agüita, eres un experto! Obviamente, y si colocamos unos pistones por aquí, algo de redstone por aquí, tal que así... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, santo! ¿Estás viendo eso? ¿Estás flipando, verdad, Turbo? Sí, 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 dale, dale. Y es que si le damos aquí... ¡Bueno! ¡Ah, pero mira, sale un poco, Turbo! Bueno, pero da igual porque queda épico. Sí, bueno, sale con forma de zeta. Bueno, da igual, pero no está muy chulo, ¡mira! Eh, está chulo, pero se ven los pistones, Agüita. Creo que sé cómo mejorarlo incluso. ¡Déjame! No, no, no vas a saber. Sí, 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 mira, agarro esto por aquí. ¿Tienes pico y hacha? Sí, sí, sí que tengo. Mira, tengo aquí pico y tengo hacha. Toma. Oh, vale, hacha por aquí. Mira, atento cómo se hace de verdad. ¡Acabo de acordarme! Es que hay veces que me falla la memoria. Y dame todos los materiales. Toma, toma todo, toma todo. Yo me quedo la comida. ¡Eh, no seas rata! ¡Qué rico! Mira, se colocan pistones aquí y otros aquí. ¡Ojo! ¿No que no sabías? Sí, pero ahora soy experto. Y mira, 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 mira. Ahora subo por aquí, coloco bloques. Eso sí. Creo que no es así. ¿Cómo que no es así, Agüita? Respeta a los profesionales. Quiero a redstone por aquí y otra por acá. ¡Tachán! Oh, no está nada mal, pero hay un pistón que no ha funcionado. A ver, ¿por qué no? Este pistón de aquí no ha funcionado, Turbo. Ah, ya sé por qué. Tranquilo, Agüita. Mira ahora. Puedo estar para atrás. Ahora sí. ¿Viste? ¡Wow! ¡Qué épico! Y si ahora colocamos bloques tal que así, te va a ver mucho más épico. Exacto. Y también puedes colocar una palanca en alguna de estas zonas para entrar. Ahora no me acuerdo cuál era. ¿Has visto, Agüita? Solo quedaría limpiar un poco la zona y cubrirlo y ya estaría. ¡Wow! ¡Qué épico, Turbo! Ahora esto sí funciona. ¿Has visto? Oye, cuidado, cuidado. Me dejas atrapado. Madre mía, Agüita. ¿Cómo fuera? Si es que siempre hago todo por este pueblo. Deberían de construirme una estatua. Pero si es tu casa, estúpido. Ey, ¿qué? Pero siempre estoy ayudando en el pueblo haciendo cosas por el bien común de la gente. Pero si es tu casa, haces por tu bien. Eh, no, pero hay veces que, por ejemplo, ayuda al tío Paco, ayuda a todos. Déjate de tonterías. Si, tengo razón, Agüita. ¿Sabes que me deberían de construir una estatua? No, 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 no. Nada que ver. Eh, sí, la verdad que sí. Pero bueno, eres un hater. A mí sí que me deberían de construir una estatua. ¿Por qué? ¿Qué has hecho tú por este servidor, Agüita? Cuéntame. Yo he hecho un montón de cosas. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, ¿te acuerdas cuando...? Eh... ¿Te acuerdas de...? Lo único que has hecho es trolearnos a todos. Bueno, ya, y tú también. ¿Sabes qué? Mejor voy a construir yo mi propia estatua. Ah, sí, con que tú vas a construir tu estatua. Pues yo voy a construir mi propia estatua. Eh, sí, venga, pues manos a la obra a ver quién construye la mejor estatua. Y que lo haga, se convertirá en el alcalde del pueblo. Ah, sí, pues mira esto. ¡Pum! Yo voy a ser el alcalde. Yo tengo traje preparado. Sí, pero el traje no sirve de nada si no eres el alcalde. Vamos a ver quién se convierte de verdad en el alcalde. Y vamos a construir mi pedazo de estatua para ser el número uno de la alcaldía. Y para eso vamos a comenzar con mis piernas. Que serán más o menos de este ancho. Y terminamos nuestras piernas por aquí. Que realmente estas son dos piernas. Pero se juntan. Porque mi skin es completamente azul. La verdad que mi skin es bastante fácil de hacer. No te lo voy a negar. Y luego aquí dentro lo vamos a llenar de trampas. ¡Ué, ué, ué! Mirad lo que está haciendo Agüeta. Ya ha hecho bastante. ¿Y sabéis qué voy a hacer yo? Esperad a que tenga la base hecha y copiársela y pegarla. Me voy a tomar una poción de invisibilidad por aquí. Pero antes de eso voy a hacer mi zona. Porque no la puedo construir en ninguna parte. O bueno, quizás ahí en medio quedaría bien. O quitar esta casa incluso y ponerla en mitad del pueblo. Sí, creo que va a ser muy buena idea. Voy a ello. Selecciono aquí. Selecciono en esta otra parte. Ese es cero. Volvemos a colocar césped. Y ahora sí, yo creo que en este espacio cabe. Y voy a ver qué está haciendo Agüeta. Poción de invisibilidad. Le voy a copiar la figura entera. Obviamente luego la voy a modificar con mi cara y tal. Pero marcamos el primer punto, que es este. Y bueno, con marcar el segundo punto ya me basta. Voy a copiarlo a partir de esto. Y pego hasta aquí, fijaros. Oye, ¿y eso? Turba, oye, turba, me has copiado. Eh, ¿te he copiado? ¿Por qué dices eso, Agüeta? En ningún momento te he copiado. ¿Cómo que no? Si es el mismo color que mi skin. Sí, no, pero mira, Agüeta, te lo tengo que explicar. Porque yo estoy pintando la escultura con una pintura cía. Entonces, hasta que se seque el color es un poco parecido al tuyo. Exactamente, me da exactamente lo mismo, Turba. Porque ahora mismo lo que voy a hacer para que no puedas copiarme es lo siguiente. Y es que voy a hacer... ¡Pum! ¿Qué? ¿Pum qué? ¡Mira esto! Ahora sí que no me vas a copiar en tu sano juicio. ¡Dios! ¡Madre mía! Has creado una muralla enorme. Y tanto. Ahora sí que ya no me vas a poder copiar. Sí, hay de razón, pero tranquilo, que es porque la pintura no se ha secado cuando se seque estará Cian. Sí, 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 claro que sí. Y yo te creo. Pues deberías. Y con esto habríamos terminado. ¡Qué perro turbo! No puedo creer que me hayas copiado mi escultura. Y todo para ahorrarse trabajo. ¿Será perro? ¡Dios! Creo que se lo ha creído lo de que es porque la pintura no está secada. A todo esto voy a quitar esta avispa. No sé por qué, pero pienso que se voy despiándome, pero no. Y ahora reemplazamos el azul clarito por Cian Terracota. No, Terracota no, Cian Concreto. ¿Qué digo? ¡Ahora sí! Esto sí que es mi color, chicos. Estoy terminando el perímetro en la cabeza. Me queda poco. ¡Y ya lo tengo terminado! ¡Madre mía, menudo cabezón! Vale, ya tengo la forma principal terminada. Solo faltaría añadirme un par de cosas. Que serían las patas por aquí. Y evidentemente no puede faltar que le añada pequeños detalles. Vale, y me queda poco para terminar esta parte. Muy bien. Sinceramente desconozco por qué tengo la cara del Steve en las patas, pero bueno. Y también muy importante la cola, que no se nos olvide. Voy colocando bloques como si fueran píxeles. Y ahora ya empezamos a darle la buena forma. Poco a poco, poco a poco. Pim, 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 pim. Y no os preocupéis porque ahora van a empezar las trampas de verdad. Que van a ser dentro de mi cuerpo. Sí, queda un poco raro decir eso, pero es que la verdad van a estar en mi interior. Y ahora viene lo más épico. Que vamos a empezar a hacer pruebas justamente aquí dentro. Vamos a comenzar desde abajo. Ahora eso vamos a colocar una puerta. Y se va a comenzar desde aquí. Y la primera prueba va a ser la más épica de todas, obviamente. Vamos a colocar lava justo por aquí. Tal que así. Y ahora por aquí vamos a hacer un parkour. Y un parkour un tanto especial. Empezamos aquí. Voy a poner un parkour. Desde aquí hasta la parte de los brazos. Me queda poco tiempo. Tengo que hacer las trampas rápido. Voy a empezar colocando lava por aquí. Todo esto va a ser lava. Y encima se camufla muy bien, que es lo peor. Y combina perfecto con el color de la skin. Bien, primer salto por aquí, otro por esta zona. Y lo voy a poner más o menos complicado. A mi nivel, así que agüita seguro que le cuestan. Ahora para complicarlo aún más, voy a poner un parkour de escaleras. Fijaros, agarro escaleras por aquí. Pues más, si la pongo en esta zona, podré llegar de un salto. Sí, vale, ese puede ser más complicado, pero es lo que buscamos. Y pongo esto de este modo. Vale, este parkour está a punto de ser terminado. Muy bien, que llegue aquí. Y aquí voy a agregar unas escaleras. En esta zona va a tener que hacer la Dream Classic. Si no sabéis lo que es la Dream Classic, ahora os lo enseño. Pero tapo todos estos bloques, se los lleno de lava. Así que agüito vendrá por esta zona, encontrará aquí un cofre lleno de barcos. Y tendrá que hacer la Dream Classic. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahí, ahí, se bugueó. En fin, pues va a tener que hacer eso hasta llegar al final, a esta línea de meta. Uy, espera, espera, que roto está el exterior. ¡Ojo! ¡Y llegamos! Después, una vez que haya completado esto, va a subir unas escaleras. Y tras estas escaleras llegará a otra zona. Y atentos, porque esto es zona de tiro con arco, donde tendrá que darle a tres dianas... No es simétrico, pero bueno, no pasa nada. Tiene que darle a estas tres dianas. Uno, dos y tres. Si no le está, no conseguirá pasar. A ver, agarro un arco. Una... No. Eh, digo, una, dos y tres. Vale, es fácil. Así que voy a complicarlo aún más. Voy a colocar una aquí, en esta zona y otra en esta. Ahora supongo que será más difícil. Una, vale, dos y tres. Y una vez que haya completado todo agüita, podrá acudir a la siguiente zona. Y es más, voy a poner la zona de disparo muchísimo más cerca. Voy a tener que disparar desde aquí. Ahora sé que le va a costar más, porque a mí me cuesta uno. Y ahora en la parte de arriba vamos a colocar la última... No, no, he roto mi propio cuerpo, esa no era la intención. Ahora sí. En esta zona va a haber un laberinto. Que empiece aquí, mira. Esto tira para esta parte. Luego añado por aquí complicaciones. Otras por aquí. Voy a ir añadiendo L's y cosas raras. La verdad que no soy el mejor creando laberintos. Pero no lo estoy haciendo tan mal. Ahora evidentemente subiremos por aquí. Para poder salir por el hombro y llegar a la cabeza. Que va a ser una puerta secreta. Y solamente se va a poder abrir con estas placas de presión doradas. Tal que así... Eh, eh, pero está... Bueno, está medio mal puesto. Pero ahora da igual. Porque aquí vamos a tener al jefe más poderoso de todos. Al cerdo araña. Y le vamos a poner un nombre con una etiqueta. Y le vamos a poner de nombre Manuel. Es un nombre gracioso. Y ahora voy a poner llaves para poder abrir la puerta que le ayudará a salir de aquí. Una llave ahí, otra ahí. Y la última en esta zona. Una llave, otra llave y otra llave. La puerta de verdad que esté aquí. Colocando las tres llaves. Cuando las coloque, yo personalmente le daré un enderpearl para que pueda escapar de dentro de mí. Pero bueno, para eso aún queda. Porque dudo que Agüita se lo vaya a pasar. Vamos a ver qué ha hecho él. Madre mía, esto me ha quedado épico. Y ojo, Agüita, ¿qué has hecho por aquí? Eh, soy el alcalde, Agüita. ¿Para qué dices? Aún no eres el alcalde. Eso lo tenemos que decidir ahora. Para decidir mi primera orden del día, voy a echar a Turbo del pueblo. No, pero ¿qué dices, Agüita? Si no eres alcalde. Que es broma, que pero lo voy a hacer. Ya te lo aseguro yo, por eso llevo el traje. Te sigo. Y es que para conseguir llegar al final y conseguir ser alcalde Turbo, vas a tener que pasar todas mis pruebas. Bueno, pero alcalde falso, dame comida, que si no me voy a morir de hambre. Ja, ¿cómo un alcalde como tú no va a llevar comida? Eso es el más llamo alcalde, eh. Porque los dos somos aspirantes alcalde, Turbo. Eso es verdad, tú también. Mira, esto me lo paso en nada. Salto por aquí. Y es que, Turbo, no puedes continuar sin antes tener varios barcos. Y esos barcos los vas a tener que colocar justo aquí. En los bloques rosas. ¡Hecho! ¡Hecho! Exactamente, muy bien. Mira, hasta así que llego. ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te has caído! ¡Bum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y ahora sigo por aquí! ¡Qué buena! ¡Perfecto! ¡Saltamos! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Se te dan bien las escaleras, eh! ¡Me pone un poco nervioso, Mike! ¡Oh, oh, oh! ¡Me pone un poco en el barco! ¿Has visto qué jugada tan buena? Me he caído y me he puesto en el barco para salvarme. Bueno, a ver, la jugada no ha sido tan buena, Turbo. Tendrías que haber llegado. Sí, ahí sí que tienes razón, Agüita. Pero bueno, puedo continuar aún. ¡Y lo he conseguido! ¡Oh, felicidades, Turbo! ¿Quién viene en la batalla? Un cerdo. Muchas gracias. Un cerdo o una oveja. Un cerdo o una oveja. Pues mira, Tecnobley tenía skin de cerdo. Así que un cerdo. ¿Quién es mejor? ¿Emeraldo o esmeraldas? ¿Por qué es en plural y hay más? Eh, ¿qué preguntas más raras? Exactamente. Interrogante, 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 interrogante. Vale, vale, vale. Un interrogante con guiones, puntos e iguales. Yo creo que esto puede significar algo en código morse. Así que voy a ir a lo seguro. Porque aquí solo hay dos interrogantes y aquí solo hay interrogantes. En cambio, aquí hay símbolos más extraños. Continuar por aquí. ¿Por qué no? No es, Turbo. No, ninguna. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro que no, Turbo, claro que no. Seguro que hay algún truco. Vale, ¿esto qué significa? Eso no significa nada, Turbo. Eh, tiene que significar algo seguro. Tiene que haber algo de lo que me estoy perdiendo. No, 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 no significa nada. ¿Bloque invisible por aquí? Interrogante, interrogante. Esto no funciona. A ver, ¿esta? Espera un momento. ¿Qué ocurre, Turbo? Soy yo. Mi brazo está atravesando el bloque que tengo a la derecha. Nah, yo creo que no. ¿Qué pasa si hago así? ¡Oh! ¡Oh! ¡Era un bloque falso, Agüeta! ¡Ah, no puede ser! ¡Ah, sí que puede ser! Lo he descubierto. ¿Quién va a ser alcalde? ¿Hardred o Agüeta? Pues, Hardred. ¡Ja, ja, ja! Obviamente voy a ser yo, Turbo. Si esa respuesta no ha sido correcta es porque la verdadera respuesta es Turbo. No, 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 no. Pues mira, nadie, nadie va a ser alcalde. ¿Quién es más pro, Agüeta o Agüeta? Probablemente Agüeta. Obviamente soy mucho más pro que Agüeta. Sí, pero eso no tiene sentido. Deberías de haberme puesto a mí contra ti. ¿Te has puesto a ti mismo contra ti mismo? La respuesta era obvia. Porque yo soy el mejor. Bueno, ahora quito estos barcos. Me voy a pasar esto en un momento. ¡Oh, what! ¡Se ha lagueado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Te has caído! ¿Y ahora de dónde saco barcos, Agüeta? ¡Dame barcos! Bueno, es posible que haya un cofre cerca. Vale, este bloque es muy sospechoso. Clic derecho y efectivamente hay un montón de barcos. ¡Uno, dos, tres! ¡Ojo! ¡Hola, que ha llegado! ¡Vamos! ¿Y qué es esto, Agüeta? Un cofre con armadura, espada. ¡Exactamente! ¿Me armo de esto, espada allí? ¿What? ¿Qué es esto? Y es que te vas a enfrentar a Manuel. ¿Quién es Manuel? No, no está aquí. Bueno, aquí tienes otro Manuel. ¿Pero qué Manuel es ese? ¡Qué raro! Ven aquí, Manuel, ven. ¡Oh, oh, oh! ¡Manuel va a chetar! ¿Y por qué es un cerdo araña? Ven aquí, Manuel. ¡Muere! ¡Oh, oh, oh! ¡Mató a Manuel Agüeta! ¡Ya soy alcalde! ¿Lo has conseguido? No, no eres el alcalde porque ahora yo me voy a pasar tu construcción. Ah, bueno, habrá que verlo. Y ahora el alcalde acaba de llegar. A ver cómo es la estatua. ¿Para qué tú lo hagas? ¡Otra de mis órdenes va a ser derruir esta estatua! Pero madre mía, Agüeta, si queda bonita, ¿no? Lo siguiente. Es horrible. De hecho, me la voy a pasar muy rápido. A ver, a ver cómo te la pasas. Vamos, 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 vamos. Muy bien, sigue. ¡Hazte bien, hazte bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Lo estás consiguiendo poco a poco! ¡Mira esto! ¡Madre mía, cómo no está muy en par... Va, justo lo digo y justo fallas. Sí, 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 mira la escalera, Turbo, mira la escalera. ¡Wow, bien hecho! Y ahora, Dios, a mí esto se me da horrible. ¡Vamos! ¡Madre mía, cómo lo estás haciendo tan bien! Mira que es este de los más difíciles, el de escalera. ¡Mira esto, Turbo! ¡Vamos a terminar! ¡Pum! ¡Wow, vale! Y ahora sabes qué tienes que hacer, ¿verdad? Eh, sí, claro, claro que sé lo que tengo que hacer. ¡Oye, ¿qué haces? ¿Has visto? Eso no lo puedes hacer. Mira, hermano, esto va a tapar aquí. ¿Cómo que no puedo hacer eso? ¿Qué dices? Eh, no, es ilegal, está prohibido. Voy a pasar, voy a pasar... ¡Eh! Sí, mira, ¿qué pasa si hago así ahora? ¿Qué querías? Hacer el salto, ¿verdad? Bueno, bueno, vale. Está bien, está bien. Porque lo que voy a hacer ahora es pasar... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡What?! ¡Si te había tapado en la cara! ¡Lo conseguí, lo conseguí! ¡Uh, uh, uh! Esto no tiene sentido, Agüeta, ¿cómo lo estás haciendo? Y es que el alcalde tiene que aprovechar sus recursos. Un buen alcalde siempre lo haría. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Dame un arco. Agüeta, estás diciendo cosas muy raras hoy, pero toma, aquí tienes flechas y un arco. Y mira cómo le voy a dar a la primera. Demuéstralo. Le voy a dar a ese. ¡No! Dale a otro. ¡Que no, que va aleatorio esto, tío! ¡Que no va aleatorio! ¿Qué es donde...? ¡Uh, mira, ahí le has dado! Vamos ahora a ese de ahí arriba. ¡Mira esto, turbo! ¡Bum! Y dale otro aquí, dale otro aquí. ¡Perfecto! ¡Uh, le has dado a todo ya! Mira, ya puedes pasarte, abro, por aquí, señor alcalde. ¿Y por qué no me habías abierto antes? Hombre, porque tenías que darle primero a todo, si no pierdas la gracia. Muchas gracias, don Turbo. De nada, ahí mira. Soy el señor alcalde. Bueno, estás en la última prueba donde tienes que pasarte este parco. ¿Qué es esto? ¿Una llave? Sí, sí, sí. Tienes que ir agarrando llaves. Dios mío, qué fácil va a ser esto. ¡Oh, otra llave! ¿Otra llave? Muy bien. ¿Y esto? Aquí se dejan las llaves, claro. Pero ¿sabes lo que voy a hacer, Turbo? Turbo, me las voy a guardar. Voy a esperar a tener el resto de llaves. Dios, ¿dónde puede estar, tío? Mmm, no te lo voy a decir, pero la estoy viendo. Vamos a ver... ¡Oh! ¡Oh, lo has encontrado! ¡Qué suerte! Ya ves, soy el más suertudo de mi clase. ¿Cómo que de tu clase? Si solo somos dos aquí. Ciertamente, por eso te digo. Y mira, ahora tienes que colocar las tres y cuando las coloques, puedes salir por aquí. ¡Atento! ¡Y ahora son... ¡Qué! ¡No! ¡Hala, guau! ¡No, eso no se vale! A ver, realmente sí, no se vale. Eh, pero Agüita, creo que los dos hemos estado muy igualados y no sabría decir quién ha sido el alcalde. Eh, obviamente, Turbo, voy a ser yo. Eh, no, eh... Voy a ser yo. No, voy a ser yo. Eh, ¿sabes qué? Mejor que lo decida la gente en los comentarios. Exacto. Suscríbete si te ha gustado el vídeo y aquí tienes otros que puede que te interese.